bueno buenos días tardes noches bienvenidos a mi canal pues los invito a ingresar a mi página donde podrán encontrar diferente información de trading minería fauzet ptc y demás ya estará todos los links de referencia en la parte inferior del vídeo encontrarán pues toda la información antes de iniciar el vídeo pues esto es para adultos esto es de tiempo de paciencia esta información es gratis así que por favor difundirla no no olvidar dar like seguir el line el canal compartir usar mis link de referencia hoy vamos a tratar cuatro minerías para los amigos del de tron o sea tr x t entonces pues bienvenidos a mi canal ahí vamos la primera página pues es tron do white yo la tengo por el celular porque por el pc por el bloqueador de antivirus pues no me ha dejado entonces pues hasta el momento va bien todavía pero no tengo pruebas de desembolso pero pues ha trabajado muy bien y aún muy buena velocidad la segunda página es 2x trading igual que la anterior no me ha dejado trabajar pero ha estado trabajando muy muy bien muy rápido y es gratuita para notar pues que esto no se está sugiriendo que inviertan o no ya es su responsabilidad de cada quien que hagan lo que la información no olvidar pues seguirme compartir utilizar los links de referencia por favor la siguiente página media minería es tron pro esta si deja trabajar en el pc pues en mi caso no ha trabajado mucho muy bien todas estas páginas sólo es necesario hacer el registro con la billetera la wallet de la dirección tron y por últimas este canto este cato esta página tiene para dos minados en especial minados y de erequiste y pues no siendo más ahí les dejo estas cuatro páginas de minería nuevamente pues les digo pues que visiten mi canal suscríbanse compartan los en mis links vayan a la página a mi página donde encontrarán pues todos los links que con eso van a tener suficiente por hacer de diferentes minería fauzet etcétera 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 mil gracias hasta luego